¿Qué pasa banda? ¿Cómo están? Yo soy Jaycee, bienvenidos a mi canal, buenas noches acá en México, espero que estén todos y todas muy muy bien. Familia, hoy tenemos una triple reacción a el señor Iñacio Bosqueto, integrante de nuestros queridos Silvolo, es una petición especial, por ahí este, hace unos días recibí un un correíto, un mensajito de la señora Elizabeth, que le mando un abrazo, muchas gracias por su aporte, me dijo que tenía por ahí alguna situación ahí con lo de los correos y con lo de la tecnología, este, pero la verdad lo hizo muy muy bien, gracias por por apoyar el canal, de verdad lo aprecio bastante, y me gustaría leer un poquito lo que me comentó la señora Elizabeth, si me permiten, dice Jaycee, con gusto te saludo y te comento que gracias a Ilvolo le puse atención a la poquita tecnología que sé que hace hace un tiempo era solo WhatsApp y con tal de seguirlos empecé a interesarme en YouTube y hace poco por Facebook durante mucho tiempo los escuchaba en casa de mamá porque a mi hermana también le encantan y los escuchaba por Spotify. Un buen día me invitó a verlos, ella hizo un largo viaje y fuimos, yo no tenía la menor idea de que me iba a pasar y me cautivaron. Caí flechada al quinceañera, los amo, pero mi favorito es Iñatio, ¿por qué? Además de excelente cantante, simpático y guapo, así lo puso mi querida Elizabeth, como los, como los son los tres, perdón, una vez dije que era el mejor y ahí va el por qué. Además de lo anterior, compositora, reglista musical y un ser humano extraordinario preocupado por sus semejantes y ayudando a quien lo necesita, él tiene su propio canal para recaudar donativos para catástrofes naturales, etcétera. Macari es de su autoría, letra y música y sirvió de fondo musical de una serie italiana de éxito. Iñatio es uno en un millón, ponlo al último y disfruta de los otros de sus papás inicios, papás inicios, o de sus inicios, quiero pensar, para que veas desde muy chiquito ya pintaba para ser grande. El primero apenas cumpliría once años y gracias y un gran saludo, Dios contigo, amén. Igualmente Elizabeth, Dios contigo, espero que todo vaya muy bien por allá y pues bueno, vamos a ver esta canción de el musical de Streetlight, dos mil siete, eso ya tiene ratito, Iñatio era un huerco de unos que trece años, más o menos, no sé, entonces once años, perdón, me dice aquí mi querida Elizabeth, pues vamos a escucharlo. Familia, si así como Elizabeth, tú también quieres hacer un aporte al canal, te gustaría que tu reacción de tu video estuviera aquí, es muy sencillo, puedes hacer un aporte por PayPal o por medio de transferencias interbancarias si eres del extranjero, aquí tienes toda la información, incluso un tabulador de cuánto sería el aporte por la duración del video, ¿ok? Ya que hagas tu aporte me mandas a mi correo que también está a este lado, una copia de tu voucher, un screenshot de tu voucher junto con el link para poderlo reaccionar y te prometo que estará de dos a tres días aquí en el canal. ¿Estamos? Si no puedes aportar, no te preocupes, déjame un comentario y estaremos reaccionando en la medida de lo posible. Tengo algunas reaccioncitas ahí pendientes, voy a estar de vacaciones a partir de lunes, este, entonces, si hacen alguna petición o algo, probablemente la reacción vaya a salir más rápido, porque pues ya no voy a tener, ahora sí que en las mañanas trabajo, entonces va a ser un poquito más, más ágil este, este business. Ok, vamos con Streetlight, a ver cómo nos va con el gran Iñatio, que sabemos que es garantía de, de calidad, vocal, como dijo mi querida Elizabeth, es un ser humano tremendo. Yo creo que Iñatio también es, es mi, es mi bias, como les llaman hoy en día, es, es, es el, el chico que más me llamó la atención de los, de los tres, pero en general los silbolo, como dice también Elizabeth, los tres son maravillosos y de verdad es un honor y un orgullo poder decir que sigues a chicos que además de talentosos son excelentes seres humanos, que eso créanme lo que al final del día es lo más importante. Estamos, let's go. la grande regia, regia como de acá de Monterrey, regia. ¿Cuál es Iñatio? ¿La guitarra? Mezco tarde, si schiarirá, regia, 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 regia. Alty o bassi o serenitá, così girá. El water running, gracias. El vibrato tremendo. Ignazio Roscheando, familia. El vibrato tremendo. 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 11 años y con ese vibrato brother imagínate Iñatio era un niño Iñatio andaba haciendo sus pininos en la música y mucha gente ahí pues ni sabía ni lo que iba a llegar a ser Iñatio pero que un niño de 11 años ya maneja ese vibrato y ese rango vocal está cañón y claro que es de admirarse y lo puedes ver lo puedes notar entonces que padre ver los inicios de Iñatio vamos a ver este del 2007 la misma carilla carita cara de niño luna tu estoy tratando como que de de pensar como me suena su voz luna tu ¡Viva! ¡Viva! Tu, tu riscari il cielo e la sua immensità E ci mostri solo la metà che vuoi Come poi facciamo quasi sempre noi Angeli di creta che non volano Anime di carta che si incendiano Cuori come foglie che poi cadono Sogni fatti d'aria che svaniscono Figli della terra e figli tuoi Che sai che l'amore può nascondere il dolore Come un fuoco ti può bruciare l'anima E l'amore che risplende il nostro sole E la forza che tutto può illuminare Grazie a tutti Es impresionante Osea El ver la evolución de un cantante como Iñazio Que es Grandes Ligas Es increíble verlo de niño Si el pasado como que si me llamó la atención su vibrato Ahora incluso su, la manera en la que hace que vibre su labio, su boca Escuchar un rango un poquito más alto Te das cuenta como Muchos nacemos con un talento Pero a veces no lo desarrollamos porque decimos No, no, no es suficiente Y mira todo lo que se ha convertido Iñazio Claro que definitivamente ha mejorado muchísimo Ha evolucionado Aquí tiene voz incluso de puberto Pero ahí está Osea el don ahí está Y es la esencia de Iñazio Osea tu ves a un niño ahorita de 11, 12 años ahí Cantando Bueno y ves a Iñazio ahorita de 26, 27 No se cuantos tenga Y es el mismo niño Más maduro Pero la misma esencia Que Eso es lo bonito de Iñazio Que transmite mucho cuando canta Más allá de su bonita voz Todo lo que transmite es Espectacular Y aquí desde niño Ya lo podemos notar ¿Me explico? Por eso te digo El ver esa evolución del artista Es Es genial Vamos con esta de Macari Que me dice mi querida Es ¿Cómo? Sí Ay Perdón Es que como que no le piqué Pero como que mi mouse Como que se traba Ok A ver Ahí No No mi mouse no está carburando Bueno Me dice mi querida Voy a utilizar este mouse de acá Me dice mi querida Elizabeth Que Esa canción es de su autoría Y pues Vamos a escucharla Macari Wow ¡Suscríbete al canal! 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 pronto. Chao.